Hola chicos, hoy estoy jugando un juego de terror porque miré en youtube y me encantó ese juego de terror y dije lo voy a jugar, lo voy a probar, lo voy a probar sola porque quiero, para que sea más divertido le subí los gráficos para que sea más bueno, ¿se puede jugar solo? 5, no, bueno, se puede jugar a 5, que mal ¿Dónde tengo el linterno? No, no me pongo Seguro voy a probar rápido ¿Qué pasó acá? No, 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 no ¿Qué pasa acá? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué son? ¿Dónde me escondo? No creo que me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir... Me morí loco... Me morí loco... Ya se fue... ¿Qué es lo que me ocurrió? Me morí loco... Lo vuelo a morir... cho que se me ocurrió... No, ya se me ocurrió... No creo que me gustó que sí... ¡No se me ocurrió! ¡No, no, no! sonidos... ¡Suscríbete! 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 y